Te lo ocultaron. La ley de atracción de Jesús. ¿Cómo hacer milagros en tu vida? Evangelio perdido del apóstol Tomás. ¿Cuántos han oído hablar del Evangelio perdido de Tomás? Algunos de ustedes lo han oído. El Evangelio perdido de Tomás es un texto poderoso porque se cree que son las palabras reales de Jesús cuando estaba enseñando a los que lo rodeaban sobre cómo utilizar el poder de la emoción humana en la vida. Y si los pueblos indígenas lo saben, y si los antiguos lo supieron, ¿por qué nosotros no? ¿Qué ha pasado con nuestro conocimiento? En nuestra tradición occidental, y cuando digo occidental estoy asumiendo que somos de la tradición judeocristiana, hubo un tiempo en que el lenguaje de la emoción era aparte de nuestra tradición. Estuvo en nuestros textos hasta el siglo IV, concretamente el año 325 d.C. En ese año sucedió algo. Nuestros textos fueron editados y perdimos grandes cantidades de información. El emperador Constantino y la iglesia cristiana primitiva con la Biblia cristiana primitiva tuvieron que tomar decisiones. ¿Qué información incluimos? ¿Qué información excluimos? Lo que sabemos ahora es que al menos 45 libros fueron o bien eliminados por completo o bien tremendamente editados en lo que hoy llamamos nuestra tradición bíblica occidental. Cuando se hicieron esas ediciones, perdimos la información que nos dice que todo está conectado. Desapareció la información que explica el lenguaje que habla de este campo. Sabemos que se perdió porque ahora la estamos recuperando a través de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Nag Hammadi que están ahora en el Museo Copto de Egipto. Gracias a ellos sabemos que esa información se perdió. Para desatar la fuerza de la matriz divina en nuestras vidas, primero tenemos que entender cómo funciona y la ciencia nos lo dice. En segundo lugar, debemos hablar el lenguaje que la matriz divina reconoce. Pero la ciencia no puede decirnos eso. Eso viene de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestra historia, de aquellos que han aprendido y utilizado este lenguaje durante miles de años. Así que esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos aprendiendo lo que dijo Jesús y lo que dijeron los grandes maestros sobre este lenguaje. Porque es lo mismo si hablas de tradiciones budistas o hindúes o cristianas o precristianas. Todas nos dicen que hay un campo de energía y que tenemos el lenguaje para usar ese campo. Busquen la imagen de una página del evangelio del apóstol Tomás. Así verán que este antiguo evangelio realmente existió. Podrán ver algunas de las letras. Son letras griegas. Realmente se pueden leer si sabes griego. Esto fue escrito 300 años después de la época de Jesús. Hay dos claves importantes. He estado en los monasterios budistas en el Tíbet y lo primero, ahí nos dicen que hay un sentimiento en la oración. Segundo, que debemos sentir que esas oraciones que hacemos ya han sido respondidas. Y ahora podemos imaginarnos en un monasterio egipcio con los textos que solían ser tradición antes de ser editados y que estamos por ver las instrucciones que nos explican cómo hacer eso. Si tienes una copia del evangelio de Tomás, busca el verso 106 traducido de la biblioteca de Nag Hammadi. Si no, puedes buscar la traducción en cualquier fuente. Miren lo que dice el evangelio perdido de Tomás en el verso 106. Dice lo que haces cuando logras que los pensamientos y la emoción sean uno. El evangelio de Tomás está hablando sobre el pensamiento y la emoción y lo que sucede cuando haces que tu pensamiento y tu emoción sean uno. Dijo Jesús, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, seréis hijos del hombre. Y si decís, montaña, trasládate de aquí, se trasladará. Él está diciendo que cuando puedes unir tu pensamiento con tu emoción en una sola fuerza potente es cuando tienes el poder de hablar al mundo. En segundo lugar, cuando haces de los dos uno, ¿de qué habla? Cuando el pensamiento y la emoción se convierten en uno, en nuestros corazones, creamos los sentimientos en nuestros cuerpos. Volvamos al evangelio de Tomás, a otro verso. El verso 48. Dice casi lo mismo. Era tan importante que se registró al menos tres veces diferentes en el mismo evangelio. Jesús dijo, Si dos personas hacen la paz entre sí, en esta misma casa. Cuando Jesús está hablando de la casa o el templo, ¿de qué está hablando? Precisamente de ti. Tú eres la casa, tú eres el templo. Dirán a la montaña, desaparece de aquí, y ésta desaparecerá. Si los dos hacen las paces entre sí y en esta casa, es decir, si el pensamiento y la emoción se hacen uno, mira lo que pasa. Podrán decirle a la montaña, apártate, y ella se apartará. Nos está diciendo de nuevo, en un verso completamente diferente, lo poderoso que es unir el pensamiento con la emoción, pero todavía no nos ha dicho cómo se hace esto. Esa es la siguiente parte. En la Biblia moderna hay un pasaje. ¿Cuántos han escuchado? Pedid y se os otorgará. Lo conocen. Sé de personas que pidieron hasta el cansancio y no recibieron nada, porque no se pide con la palabra. Decir, por favor, trae esto a mi mundo, no es pedir. Para pedir, debemos hablarle al campo, a la matriz divina, en el lenguaje que el campo reconoce, con un lenguaje que es significativo. El campo no reconoce nuestra voz, reconoce el poder de nuestro corazón. Tenemos sentimientos en nuestro corazón que crean ondas eléctricas, ondas magnéticas. Ese es el lenguaje que el campo reconoce. Así que cuando creas el sentimiento en tu corazón, es como si tu oración ya fuera contestada. Así creas las ondas eléctricas y magnéticas que te traen esa respuesta. En Juan 16, 23, 24, según la Biblia del rey Jacobo, KJV por sus siglas en inglés, dice lo siguiente. Y en ese día no me pediréis nada. En verdad, en verdad os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Esta es la versión editada. Esto me resulta tan sorprendente porque quitaron las dos frases que nos dicen. ¿Cómo pedir? En el siglo IV, cuando se editó, quitaron esas dos frases. ¿Quieren conocer esas dos frases originales? Volvamos al arameo y encontraremos una nueva traducción. Empieza de manera muy similar, pero aparecen las piezas que faltan. Todas las cosas que pidan directamente dentro de mi nombre se les darán. Hasta ahora no han hecho esto, porque si piden con la boca no han hecho nada. Ahora aquí está la pieza que fue editada. Lean estas dos frases muy poderosas. Pide sin motivo oculto y déjate envolver por tu respuesta. Déjate envolver por lo que deseas. Que tu alegría sea plena. No está diciendo que hables una palabra. Está diciendo que te rodees para sentirte como si estuvieras rodeado. Que te sientas como si, como si tu respuesta ya ha ocurrido. Dejándote envolver por el sentimiento que tendrías al recibir la respuesta. Si quieres la relación perfecta en tu vida, si quieres la curación en el cuerpo de tus seres queridos, siente el sentimiento de lo que es, como si eso ya hubiera sucedido. Envuélvete con lo que deseas, porque eso es cuando tu pensamiento en tu emoción se convierte en uno. Piensa el pensamiento de la curación de tu ser querido y siente el amor de ese pensamiento. Se convierten en uno y ese es el lenguaje que este campo reconoce. Tiene sentido. ¿Estás de acuerdo con eso? Preguntar sin motivo oculto. ¿Qué significa eso? Significa pedir sin juzgar. Esto es precisamente lo que nos dicen los budistas. Pide sin juzgar lo correcto o lo incorrecto, o lo bueno o lo malo. Pide sin el ego. Pide desde el corazón. Esto tiene sentido para ti. ¿Te parece útil? Permíteme entonces dar otro ejemplo. ¿Por qué ya es? Si dice estar rodeado, eso significa sentir como si ya lo que pides es. Ahora bien, si eso suena demasiado religioso porque es de la Biblia, hablemos de Neville Goddard, el filósofo del principio del siglo XX. Su libro se llama El poder de la conciencia. Allí Neville dice que debes hacer de tus sueños futuro un hecho presente. Ahora asume el sentimiento de tu deseo cumplido para venir del lugar que ya ha sucedido. Ahora bien, esto es lo que hacen los practicantes espiritualistas con un tumor canceroso. Quiero elaborar esto un poco más. Cuando esos practicantes curan a alguien de un tumor, no juzgan el cáncer. No piensan si es incorrecto o malo o correcto o bueno. No hacen ningún juicio. Aceptan ese tumor como una posibilidad, una de las muchas posibilidades, porque en el mundo cuántico todas las cosas son posibles. No dicen, cáncer malo, debes irte, o vamos a operarte, o vamos a usar una radiación en ti. No hacen eso. Aceptan el cáncer tal y como es, sin motivos ocultos, sin juzgarlo, y dicen, ahora vamos a elegir una nueva realidad, sintiendo, asumiendo el sentimiento, como si la persona ya estuviera curada. Es sentir el sentimiento, como si la persona estuviera totalmente curada, totalmente habilitada, totalmente capacitada. Tienen cánticos como, wasa, wasa, traducido libremente en las palabras, ya está hecho, ya está hecho. Luego, cuando se exaltan dicen, mate, 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 que significa, ahora, ahora, ahora. No dentro de un año, no dentro de un mes, no dentro de cinco minutos. Es ahora en el mundo cuántico. Ahora, y su cuerpo responde, debe hacerlo. La realidad física debe responder al lenguaje que entiende. Así que en las tradiciones budistas, nos están diciendo la calidad del sentimiento, y en las tradiciones judeocristianas, también nos están dando las instrucciones para estar rodeados, para estar envueltos. Nos enseñan cómo crear ese sentimiento, y cuando pones todo eso junto, es algo que ocurre en nuestros corazones, no en nuestras mentes. Sentir como si, la oración ya fue respondida. Sin juicio, y sin ego, y sin sentir desde el resultado. Sentir el resultado, como si ya hubiera ocurrido. ¿Habéis visto algún practicante de artes marciales, cuando demuestra su concentración, rompiendo un bloque de hormigón? Bueno, este es su secreto para romper ese bloque. Cuando se concentra, lo último que piensa, es que su mano golpea el bloque, porque si piensa en eso, sabe que le dolerá. Así que se concentra en lo que ocurrirá después de que su mano haya atravesado el bloque, como si ya hubiera ocurrido. Se concentra en un lugar debajo del bloque, y siente la sensación, como si su mano ya estuviera en ese lugar. Eso es una metáfora, es un equivalente de lo que estamos haciendo con el poder de la emoción. Sentir como si la experiencia ya hubiera ocurrido. No te pierdas la primera parte de este video.